Todo gracias al decreto de estado de emergencia, estado de excepción, que esta constitución me da como presidente de la república, jefe de estado y jefe de gobierno. Gracias a Dios tenemos este poder constitucional. Y ayer activé un estado de emergencia, un decreto, una orden presidencial constitucional como jefe de estado para la defensa de la economía venezolana, de nuestras finanzas, para la defensa del Bolívar ante los ataques infames de las mafias que lo hacen desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Y hoy quiero agradecer a toda Venezuela la comprensión en primer lugar, el acompañamiento y el apoyo que le están dando a todo nivel a esta decisión inevitable, inevitable, necesaria, radical que he tomado de sacar el billete de 100 bolívares de circulación y desactivar uno de los mecanismos de ataque a nuestra moneda, a nuestra economía, de las mafias colombianas, de la MUT y de la derecha internacional. Ustedes saben que esto se debe, entre otras cosas, a una guerra financiera contra la moneda, contra nuestro país, para desestabilizar la economía, para desestabilizar la sociedad. Y en las fronteras, todas las casas de cambio, sin excepción, están en manos de mafias. El pueblo de Maicao, el pueblo de Cúcuta, saben que es así. Y son mafias vinculadas a la ultraderecha anti-venezolana, anti-bolivariana. Y ellos han establecido una manipulación política, ideológica, no económica, sin razones económicas, del tipo de cambio para fijarnos lo que llaman el dólar Cúcuta. Y a partir de allí han creado una, ¿cómo se podría llamar?, una bicicleta con lavadora, bicicleta con lavadora, una centrífuga, para extraer la moneda física, el bolívar venezolano, el billete de 100 bolívares. Durante varios meses, esto combinado con mafias internacionales que a través de una ONG, contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha conducido una operación de ataque para dejar a Venezuela sin billete. Yo he venido denunciando esto. Y he pasado de la denuncia a la acción. Acción dura. Sí, lo acepto. Dura. Porque duro es la situación que nos han presentado. Y ante situaciones como esta, no me tiembla el pulso de tomar la decisión más dura. Porque sé que cuento con la comprensión y el apoyo de la mayoría de este pueblo, y de las grandes mayorías del país que quieren que salgamos de esta situación. Y ayer activé un estado de emergencia, un decreto. Quiero una orden presidencial constitucional como jefe de Estado para la defensa de la economía venezolana, de nuestras finanzas. Para la defensa del bolívar ante los ataques infames de las mafias que lo hacen desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Quiero agradecer a toda Venezuela la comprensión en primer lugar, el acompañamiento y el apoyo que le están dando a todo nivel a esta decisión inevitable. Inevitable, inevitable, necesaria, radical que he tomado de sacar el billete de 100 bolívares, de circulación y desactivar uno de los mecanismos de ataque a nuestra moneda, a nuestra economía, de las mafias colombianas, de la MUT y de la derecha internacional. Acción dura. Sí, lo acepto. Dura. Porque duro es la situación que nos han presentado. Y ante situaciones como esta, no me tiembla el pulso de tomar la decisión más dura. Porque sé que cuento con la comprensión y el apoyo de la mayoría de este pueblo y de las grandes mayorías del país que quieren que salgamos de esta situación. Por eso, con la fuerza de ustedes, yo me lleno de fuerza para tomar esta y otras que voy a tomar en el transcurso de los próximos días. Detrás de esto está la derecha. Que nadie tenga la duda. Más de 300 mil millones de bolívares. Se calcula, y yo diría, por la experiencia que tenemos, es un cálculo hasta conservador. De cómo se estaba dando este tráfico de dinero en la frontera. Y cómo mucho de este dinero se iba para Brasil. Para Europa. Más de 300 mil millones de bolívares, calculamos. De moneda de 100 bolívares en curso legal. De billetes de 100 bolívares en curso legal en Venezuela. Lo sacaron a partir de la centrífuga cucuteña y de Maicao. A partir de esa centrífuga. Por eso esta decisión es inevitable, inapelable, y yo voy con todo. Que se queden con su billete allá en Cúcuta, en Maicao. Las mafias que se queden con su billete. Le quemé las manos a las mafias con esta decisión. Y la voy a mantener con toda la firmeza. Y yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela, de la juventud, de los trabajadores, de las trabajadoras. Pido todo su apoyo. Porque bastante daño que le han hecho a la economía venezolana. Y después quisieron atacar el sistema de credit card, el sistema de puntos de venta, de puntos de pago, y el sistema de internet. Es un ataque contra usted, querido compatriota. Es un ataque contra Venezuela. Así que esto es una medida necesaria, inevitable. Que tenemos que ir revirtiendo en todos los sentidos. Es la primera de una serie de decisiones y de acciones que vamos a tomar desde Venezuela para defender nuestro Bolívar, nuestra economía y a nuestro pueblo. Que las casas de cambio, en manos de unas mafias, establezcan cuál es el precio de la moneda de una frontera. Y desde esa frontera, después, todas las mafias internas, de la MUT, de Fede Cámaras, de Consejo de Comercio, establezcan ese cambio. Y quieran perturbar la vida de ustedes, queridos compatriotas. O no afectan la vida. Ustedes ganan. Este año ya ha aumentado cuatro veces el salario y el sexta ticket. Y no le hacen sal y agua, que se dice. Su salario, estas mafias. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los que más pierden? Los que trabajan, los trabajadores, los pensionados, las trabajadoras, los profesionales. Venezuela, que le están queriendo imponer a nuestra patria un modelo económico salvaje, dirigido por las mafias de Colombia, por las mafias de Miami. No. Así que tenemos que tomar medidas drásticas. 72 horas he dado para el depósito y el canje. En la banca pública y ahora la abro a la banca privada. Depósito y canje. Ojalá pudieran abrir esas puertas, porque está haciendo calor, por favor. Y más abrir estas puertas, por favor. Para que circule el aire. Gracias. Gracias. Si usted tiene sus dineros, porque gente tiene sus pacas de dinero en su casa, porque lo sacó, ¿verdad? El búho, por ejemplo, sacó en estos días 30 mil bolívares. Va tranquilamente y lo deposita, chévere, y le queda en su cuentica ahí, y sigue manejando su cuentica con sus 30 mil bolívares. Aquí nadie va a perder su dinero. El único que va a perder su trampa, las mafias que le he quemado las manos en Cúcuta y en Maicao. Pero el pueblo no va a perder ni medio. Así se lo garantizo a nuestro pueblo. Ni medio va a perder nuestro pueblo. Pero el pueblo no va a perder ni medio. Así se lo garantizo a nuestro pueblo. Ni medio va a perder nuestro pueblo. Tenemos que salir de esta situación, ¿vale? Tanta maldad junta. Tantos cálculos para hacer daño a la economía, a la finanza. Jueguen limpio, ¿vale? Todo el apoyo. Por eso agradezco a la Asociación Bancaria de Venezuela. Todo el respaldo que me ha dado el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo. Los banqueros llegaron a decir, era la hora de hacer eso. Ah, que eso puede crear una perturbación. Bueno, pasemos la perturbación. Y ante situaciones como esta, no me tiembla el pulso de tomar la decisión más dura. Porque sé que cuento con la comprensión y el apoyo de la mayoría de este pueblo y de las grandes mayorías del país que quieren que salgamos de esta situación. Por eso, con la fuerza de ustedes, yo me lleno de fuerza para tomar esta y otras que voy a tomar en el transcurso de los próximos días. Yo estoy seguro que con la conciencia y la colaboración mayoritaria de toda Venezuela, estos días de adaptación los pasaremos bien. Yo estoy seguro que con la conciencia y la colaboración mayoritaria de toda Venezuela, estos días de adaptación los pasaremos bien. Estos días de adaptación los pasaremos bien. El que se ponga a jugar con utilizar estos días de adaptación para generar algún problema, ahí está Néstor Reverol, está el Sevin y las autoridades para actuar. Todo el que haga su depósito y después comience a hacer sus operaciones, por de aquí al 5 de enero, el día que cambian a Ramos Alú, dicho sea de paso, se va, se va, se va. El día que cambian a Ramos Alú, dicho sea de paso, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. El carnet de las misiones y los CLAC que vamos a sacar en enero. Con el carnet, con la tarjeta Hogares de la Patria o con su celular, podemos pagar hasta un perro caliente en Plaza Venezuela. Un Bolívar en Bogotá cuesta 270 pesos. Te lo canjean por 270 pesos. Y en Cúcuta, por un peso. Quiere decir que si usted se lleva todos esos bolívares para allá, esto es inducido por las mafias. Ustedes saben quién está detrás de las mafias cambiarias, no lo voy a nombrar aquí. Quiere decir que si usted hace una operación, ¿verdad? Te lleva 3 mil pesos, 3 mil bolívares en Cúcuta. Le dan 3 mil pesos. ¿Verdad? Y eso lo lleva y lo cambia. El peso de Bogotá se gana 810 mil pesos, 270 veces más. Es una centrífuga, pero que combina bicicleta con lavadora. Es la economía criminal. Gracias a Dios, tenemos este poder constitucional. Y ayer activé un estado de emergencia, un decreto, una orden presidencial constitucional como jefe de Estado para la defensa de la economía venezolana. Ante los ataques infames de las mafias que lo hacen desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Bicicleta con lavadora, una centrífuga para extraer la moneda física, el bolívar venezolano, el billete de 100 bolívares. Que nadie se deje manipular. Esta medida era inevitable, necesaria. Y estoy seguro, más que seguro, tengo la certeza absoluta de que de esta medida y esta decisión vamos a salir más fuertes desde el punto de vista monetario financiero y económico. Y las mafias van a quedar quebradas. Tengo un menú de opciones, de decisiones a tomar, activar, en diciembre, en enero, en febrero, porque nosotros tenemos que prepararnos para que el año 2017 sea un año de crecimiento económico, de estabilidad económica, de ampliación de la inversión social y de felicidad para nuestro país. Y la verdad es que la calidad de la inversión, lo que disagree está